Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy súper emocionado porque ¿qué creen? Vamos a estar haciendo... ¡Pinkamos! ¿Qué es verde y huele a pintura? Eh güey, estuve, mira, así de arruinarte el chiste güey. ¡Pintura verde! ¡Qué juro! Desesperas para decir que mamá va a... ¡Yo me río mi amor! A ver ya va, dilo, dilo. ¿Qué le dijo un jaguar a otro jaguar? ¿Qué? Jaguar you. No, le dijo no somos licenciados. ¿Por qué? ¿Qué le dijo un licenciado a otro licenciado? No somos jaguars. No, le dijo jaguar you. Güey, lo primero es que me contaron ese chiste güey. Estamos cagadísimos de risa, güey. ¿Qué le dijo más? ¿Por lo pendejo que está en el chiste? Ahora... Ser pasión es mi pendejo. ¿Sabes por qué lloró el moquito? ¿Ser pasión es mi pendejo? Ser pasión es mi pendejo. Apenas. ¿Me llora después? ¿Después de cuánto tiempo? ¿Sabes? ¿Qué se me pasa con el niño? No. ¿No? ¿El pendejo antes? ¿Eh? 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 ¿Ese es el pendejo? ¿Eh? ¿Es el pendejo ahora, eh? ¿Eh? ¿O sí? No. Ya no se ve, no se ve. A contraluz. Pinchetita. No, 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 no. ¿Cómo lo ver? ¡Ah, sí se ve! ¡Me llame! ¡Se te está saliendo caliente! ¡Sieres de chuki! ¡Primero se te quita el COVID que no pachona! Se siente bien tenso. A ver, a ver. Lo veo y ya te lo digo. Bueno, ya. Dos palabras. ¡Ajá! ¡Muernos! ¡El diablo! ¿Viste, Adam? ¡No! ¡No! ¡Sigue! ¡El diablo! ¡Los cuernos! ¡El bu! ¡El bu! ¡El bu! ¡Quintetra uno! ¡Quintetra uno! ¡El de Disney! ¡Corona! ¡La Sirenica! ¡Coronavirus! ¡Bambi! ¡El perreo! ¡Batborni! ¡Batborni! ¡No puedo! ¡Tiene a ti no! Tócalas, tócalas, siento. ¿Qué es eso? No. ¿Qué? Ya sabe. ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Sí! ¡Ma, ca Se ref班! ¡Ay, cuád Vicente! ¡Ja, cuádassan! ¡Y esforzad! ¡M послед spices! ¡Oh! No! Ojo! No, no, no! Ya, no, no, no! Listo! No, vas a perder! No, ya, Nacho! Me gusto mas el de abajo A ver, a ver... No, te creas este? No! Hey! Ya! A ver, a ver, a ver... Tenso, no? Fresco Quien es esa? Fresco Si no se la sabe El público la sabe Echale! Dos Tres Agua! Botella! Agua? La sirenita! Moana! No! No! Es trampa! Corte! Eso es trampa! El lo puso! El lo puso! No! No! Eh, eh, eh! Eh, wey, no, no vale porque hizo una botella para dar señales Yo digo que es cierto! A ver, ustedes digan si es trampa o no Es verdad que no, ponlo en los comentarios Es trampa! Ay, wey! No fue trampa, wey! No! Cálleme! Espérate! 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 Espérate carnal! No lo viste! No lo viste! Sí, pero... bueno! Es que yo no lo tengo que abrir! Espérate! Bien! Híjole! Bueno, a ver! Una! Dos! Tres! Vámonos! Se puso serio! Una palabra! Personaje! 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 Es caricatura! Caricatura! Ok, ok, ok! Johnny Drago! Johnny Drago! No! 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 El que lo escribió! El que lo escribió! El que lo escribió! Le va a tener malo! Yo! Cuadro! Si no se lo saben, no arrepentirte! Dime! Dos palabras! Dos palabras! Círculo! Moneda! La línea de raro! Cuadro! La línea de raro! Valet! El exorcista! No! El exorcista! Cuadro! Foto! Cuadro! Cuadro? Marco! Marco! El retrato! La sirenita! La sirenita! Dori! Diez segundos! La sirenita! Cinco! La sirenita! Juana! Tres! Dos! Con la de las marcas! La lista! Celo! Con la de las marcas! No! 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 Team back! Robo de puntos! Ah! La verdura! Esto si esta dificil! Me aseguraron! Loی! No practicé! Te he entendido otra cosa! Te he entendido otra cosa! Yo no lo he dicho. Ana! No! No! Ha sido completo a F.A.Y. La verdad! No... Ací vivo un bonato Presidente! NO! La verdad... El me dijo que era... Es que este baboso me lo enseña así, güey Vayan a la escuela, amigos Vayan a la escuela para que sepan leer Y no haya malentendidos como él Vamos, 4-2 ¿Cuál 4-2, güey? ¿Qué 4-2? Somos un asco jugando a esto ¿Un corte comercial? ¿A quién gusta cambiarse de compañía que al ser? Una dignidad más tarde Este de aquí Ah, ¿tú lo tienes que abrir? Sí, guíte, guíte, guíte ¿Qué se yo lo puse? Pues actúa, güey, ellos no saben ¿Tú? ¿Lesslie? ¿Yo por qué? Es que le hizo alto, güey Simba Pitufo Pitufina Popeye Papá Pitufo Garnamel ¿Miam? ¿Cómo le hago? 5 segundos 5 4 3 El O2 Tú, Biddy, Nana Shrek Shrek Biddy, Nana Ya, perdí Yo, no Ya perdí Biddy ¿Tú no? ¿Sí? Chito Así le hice wey Amor, yo confío en ti, confiamos en el de tu canal No, wey Ven, 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 come on Ya, va a ser que te dicen que es otro personaje Ya, ¿cuántas? Dos para ahora, personaje, película ¡Y verga! ¡Exorcistas! ¡Aaah! ¡Aaah! Me iba a decir Nacho ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Se está como un segundo! ¡Aaah! 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 ¡Ey amor, sal de ahí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué pasó, wey? ¿Cuánto te debo, wey? A ver, a ver ¿Qué le apagó? ¡Oh, wey! ¡Mis nalgadas! ¡Oh, wey! ¡Guapo, guach! ¡Mis nalgadas son mortales! ¡Pueden andarse nalgueando! ¿Ya se apagó? ¡Sí, wey! ¡Ya se murió! ¿Cómo te sientes con esto? Sus últimos momentos de vida Pues... Mi mano está roja, la neta Pues tú... O sea, sí, tu mano como quiera, wey Pero... Si te lo pones todavía tiene estilo, wey ¡Corta eso, wey! ¡Corta eso! Oigan, pues bueno, como pueden ver Ya tengo otra ropa diferente ¿Por qué? Porque es el siguiente día Y ahorita yo me voy a ir a trabajar Solamente quería decirles que Ya no les pude terminar de grabar el video Ni pudimos completar la pillamada Porque, pues bueno, se descontroló un poquito Pero todos estamos bien Todo está bien Así que probablemente este video Vaya a ser un poquito más cortito de lo normal Pero pues ojalá y que les haya gustado Que se hayan divertido, que se hayan reído No se olviden de activar la campanita De notificaciones para que les diga cada que suba video Por favor, suscríbanse a mi canal Para ser más personitas Y muchísimas gracias a todos Por su apoyo tan bonito ¡Los amo mucho! Y pues nada Cuídense mucho Tomen agua, coman bien Y sigan estando igual de guapos que siempre Y nos vemos en el próximo video ¡Bye!